Bueno, y vamos con una información internacional sumamente llamativa. Cómo desmantelaron una red que trabajaba como Aeromosas, o sea, va, integrado por Aeromosas, que se dedicaban en realidad al lavado de dinero. Un operativo que realizaron autoridades de Estados Unidos y España, en coordinación con la Dirección de Investigación Criminal e Interpol y la Fiscalía de Colombia, realizaron en total 58 capturas en el marco de este operativo de gran envergadura que incluyó 13 allanamientos simultáneos. ¿Qué es lo que descubrieron? Que diferentes mujeres reclutadas por varios cárteles de narcos se dedicaban a transferir el dinero producto del narcotráfico. Se estima que 250 millones de dólares era movido por esta red por año. Las chicas, todas muy bonitas, eran reclutadas por diferentes jefes narcos, entre ellos, ¿quién? El Chapo Guzmán.